Estamos acostumbrados a conocer diversos microorganismos, ya sea virus, bacterias, hongos, parásitos. Normalmente conocemos las principales infecciones que producen, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, de piel, etcétera, entre muchas otras. Pero hay algunas bacterias que son transmitidas por vectores. En este video hablaré sobre la enfermedad de Lyme, una de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Si te interesa esto, continúa viendo el video. Hola, soy Esvaldo Augusto y este es mi canal médico, donde hablo de diversos temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte y darle like al video. En este video entonces hablaré sobre generalidades de enfermedad de Lyme, sobre cómo se transmite, cuadro clínico, tratamiento y voy a comentar algunas generalidades que es interesante que conozcan. Y bueno, hablando de la enfermedad de Lyme, tenemos como generalidades, es la enfermedad por garrapatas más frecuente. No es la única, hay muchas otras enfermedades, pero esta es la más frecuente a conocer. Es reconocida por primera vez en 1976 en Lyme, en Connecticut. Ahorita les enseño la región e inicialmente se llamaba artritis de Lyme porque daba un cuadro oligoarticular, sobre todo en niños y personas jóvenes. El género se llama Borrelia y la especie hay varias. La principal es Burdorferi, la cual se divide en sensulato y sensu estricto. Sensulato se refiere a sentido laxo e incluye 20 especies, de las cuales 3 son patógenas. Y Borrelia, Burdorferi, sensu estricto es estrictamente la causa de la borreliosis. Aquí vemos donde se ubica Lyme, es esta región que encontramos cerca de Connecticut, al noreste de Nueva York. Y es importante porque esta zona es muy boscosa, al igual que todo esto, Pensilvania, Nueva York, Virginia y Ohio, es zona muy boscosa en donde predomina fauna, la cual puede transmitir la infección mediante el vector, que es la garrapata íxodes. Este es el artículo original que se describió en 1972, donde se habla de la enfermedad de Lyme. En este momento se llamaba artritis de Lyme y sobre todo hacía énfasis en una artritis oligoarticular en niños y adultos, en tres comunidades de Connecticut. Después, con los estudios epidemiológicos, se llegó a la conclusión de que era una enfermedad causada posiblemente por un vector, ya sea una garrapata. Aquí vemos la distribución de ese vector, el cual es la garrapata íxodes. Íxodes es el género y hay muchas especies, sobre todo escapularis, pacificus, persulcatus y ricinus. Estas se distribuyen a lo largo del mundo, sobre todo en la región de América predomina la escapularis y la pacificus, a diferencia de Europa donde predomina íxodes ricinus y en la parte de Asia íxodes persulcatus. Normalmente la garrapata tiene un ciclo de vida y este ciclo de vida va dado por tres estadios, larva, ninfa y adulto. De estos tres, el más importante es el estadio de la ninfa, ya que es el principal que puede causar la infección en humanos. Y para conocer un poco más de los vectores, vamos a hablar de ellos. Los vectores hay 900 especies de garrapatas identificadas en todo el mundo. De estas 900 especies nos vamos a centrar solamente en dos familias, la familia Ixodiade y la familia Argacide. De estos dos, Ixodiade es donde va a estar justamente la garrapata íxodes, aunque no es la única garrapata, hay amblioma, dermacentor, hemafiliasis, rificefalus, entre otras. De estas, la garrapata Ixodes a su vez se va a subdividir en diferentes especies. Como comentábamos, escapularis es la principal que podemos considerar en América y así es como se ve. Aquí en esta imagen podemos ver una garrapata Ixodes ricinus en estadio de larva y aquí en estadio de ninfa. Si se dan cuenta son muy pequeñas y justamente esta es la forma en la cual se fija a la piel humana. Estas, como les comentaba, son transmitidas por vectores. El principal vector que hay en América es este ratón. Se llama ratón patas blancas y el nombre científico es Peromiscus leucopus. Este puede transmitir la garrapata de algún mamífero mucho más grande hacia el ser humano y puede diseminar sobre todo las garrapatas en estadio de ninfa. Aquí vemos diferentes garrapatas haciendo la comparación con un centavo americano en donde ven la larva, ninfa, adulto hembra y adulto macho. Esta es Ixodes escapularis. Abajo vemos Amblioma americanum que es un poco diferente la morfología y abajo vemos Dermacentor que también la morfología es diferente. Se podría identificar qué garrapata ha provocado la mordedura en caso de que se logre conseguir y se tenga conocimiento en la identificación de este tipo de vectores. Normalmente así se ve una Ixodes escapularis y si se dan cuenta es muy diferente a una Amblioma americanum, aunque para esto se debe de conocer sobre el tema y poder identificarlo. Y vean, este es el tamaño también de los vectores. Ahora bien, si alguien se encuentra una garrapata de estas, cómo debe de sacarse, hay algunos pasos a realizar. Se debe de usar una pinza con punta fina sobre todo para fijar en la parte más proximal a la piel y se debe de sacar, se puede decir que paralelamente a la piel, no tiene que trozarse ni se tiene que quedar algún resto a nivel de la piel. Muchos usan esmalte de uñas, vaselina, las queman y eso no es algo adecuado ya que la garrapata se desprende de manera ineficiente y eso puede ocasionar que pueda transmitir la infección. Como comentaba, el ciclo de vida de la garrapata tiene diferentes fases y es transmitida por el Peromiscus leocopus, además de ardillas, zurrillos, mapaches y musarañas. Esto empieza con huevos, sobre todo en primavera, pasa al estado de larva en verano y es donde se alimenta por primera vez de algunos mamíferos pequeños. Sigue el otoño, invierno y de ahí ya está en estadio de ninfa, donde pasa algunos mamíferos mucho más grandes y aquí es donde puede contaminar al humano. Sobre todo la infección se asocia a primavera, verano y finales del otoño, sobre todo cuando ya están en su etapa adulta. Algo importante a conocer sobre la Borrelia burgdorferi, que es la bacteria que causa la enfermedad y justamente la Borrelia es la que transmiten las garrapatas por medio del tracto gastrointestinal. Esta es una espiroqueta, como ven tiene forma de sacavocados, de sacacorchos y es difícil visualizarla con tinciones simples. Aquí vemos una tinción donde se ve una microscopía en campo oscuro y aquí vemos una tinción por hienza en la cual se puede visualizar, pero son muy pequeñas y es difícil poderlas visualizar con un microscopio normal o con una tinción básica como la tinción de gram. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la garrapata se fija a la piel y permanece ahí por lo menos 72 horas? Puede haber infección y ésta se va a dividir en temprana localizada, temprana diseminada y tardía, de las cuales solamente les comentaré a grandes rasgos cómo se divide y qué puede ocasionar la infección en cada estadio. Vemos que en la temprana localizada va a haber lo clásico que es el eritema migrans. Ahorita vamos a ver cómo es el eritema migrans. Posteriormente, si no es tratado, puede progresar a una enfermedad diseminada y de ésta, pues lo principal sería una neuroborreliosis, la cual requeriría tratamiento especializado y si no, puede progresar hacia un estadio 3 donde va a haber una artritis de Lyme. Esto de arriba que vemos en azul es causado sobre todo en Europa y América, pero haciendo énfasis en América, ya que en Europa va a haber otro tipo de manifestaciones en el estadio 1, como puede ser un linfositoma. De ahí pasa a ser carditis y en la fase tardía puede tener el paciente acrodermatitis crónica. Se hace estas dos diferencias con base en dónde se pudo contrar la infección. Y vean, así se ve la mordedura de la garrapata que es el eritema migrans, la imagen típica de la infección en donde se ve una zona blanquecina en el centro, eritema alrededor y de nuevo una zona blanquecina mucho más a la periferia. No es la única característica, ya que puede haber un eritema migrans como una lesión uniforme, como se ve aquí, o puede haber diferentes lesiones como esta, que son múltiples lesiones de eritema migrans y no es causado por múltiples mordeduras de la garrapata, sino esto se refiere a que hubo bacteremia y la borrelia pudo alcanzar diversos sitios dérmicos, por lo cual se hacen diferentes eritemas migratorios. Vean, este es un eritema migrans que semeja a una enfermedad por herpes y este también, entonces habrá que hacer el diferencial, sobre todo en zonas de alta prevalencia, personas con factores de riesgo y que hayan estado en contacto con alguna región boscosa o con animales. Y de esto el diagnóstico cómo lo vamos a realizar, la ITSA, que es la principal institución para enfermedades infecciosas que tenemos en América, hace algunas sugerencias. Para la ITSA el diagnóstico requiere dos pasos. El primer paso es mandar a solicitar un ELISA positivo, ya que es la prueba como de screening. Si el ELISA logra mostrar los anticuerpos adecuados, ya sean IgG o IgM, puede pasarse a ser un Western Blood, el cual nos va a decir si el paciente tiene enfermedad o no tiene enfermedad. Si el ELISA es negativo, el paciente no tiene enfermedad. Si el ELISA es positivo y pasamos a tener un Western Blood negativo, no hay enfermedad y la enfermedad se corrobora solamente con un ELISA positivo y un Western Blood positivo. ¿Cuál es el problema? Que el Western Blood positivo es difícil de interpretar en algunas regiones, ya que vean, hay criterios en el Western Blood para poder diagnosticar esto, ya sea con anticuerpos IgM o con anticuerpos IgG. Normalmente el paciente se encuentra en una etapa tardía en donde vamos a solicitar los anticuerpos IgG y debe de pintar estas bandas 18, 23, 28, 30, 39, etc. Debe de pintar 5 de las siguientes bandas para poderse considerar un Western Blood positivo. Y aquí es donde hay el problema. Muchas bandas no son específicas de la enfermedad de Lyme, ya que algunas de estas bandas también pueden llegarse a pintar por enfermedades autoinmunes, otro tipo de infecciones por espiroquetas como es la sífilis, algunas infecciones virales y algunas otras condiciones de los pacientes. Entonces realizar el diagnóstico es un poco complicado, por lo cual siempre habrá que ir con un especialista en infectología para poder realizar el diagnóstico correcto de este tipo de padecimientos. Y solamente para comentar a grandes rasgos el tratamiento. El tratamiento va basado en algún régimen por vía oral, ya sea amoxicilina, doxicilina o sefuroxime. Y si el paciente tiene alguna enfermedad complicada o alguna neuroborreliosis, se prefiere el tratamiento intravenoso. Pero nuevamente, no se vayan a automedicar. Siempre tienen que ir con un especialista en infectología para que pueda realizar el diagnóstico correcto y dar el tratamiento correcto. Además, aunque el tratamiento sea adecuado, hay algo que se llama síndrome post-Lyme, el cual se puede decir que el paciente tiene mucha fatiga, muchos síntomas musculoesqueléticos y puede llegar a tener hasta artritis. Para lo cual, pues hasta ahorita no hay un tratamiento establecido y hay diferentes formas de poder disminuir los síntomas que podrían tener los pacientes. Dentro de los cuales les muestro algunos que dice un artículo bastante interesante donde les dan oxígeno, radiación, alguna quelación con metales, algunos suplementos nutricionales y algunos otros tratamientos mucho más raros como la orinoterapia, donde se toman la orina, enemas, picadura de abeja, terapia hormonal y todo lo que ven aquí. Todo lo que se ve en esta imagen ha sido usado para poder disminuir los síntomas que da al post-Lyme. Realmente nada de esto ha funcionado ni se ha logrado corroborar que sea útil para los pacientes. Lo mejor es acudir con un especialista quien puede dar el tratamiento adecuado. Y sobre todo, lo más importante es prevenir. Si ustedes se encuentran en una región boscosa, tratar de evitar estar en contacto con animales y si lo están, revisarse, que no tengan alguna garrapata en los pobres, miembros inferiores o cualquier otro sitio del cuerpo. Espero que les haya servido el video para conocer un poco sobre esta enfermedad tan interesante. No dejen de suscribirse, denle like al video, compártanlo y nos vemos en la próxima.